Yeah, yeah, a Bill Harry, 2012 La crew de un solo hombre ¿Qué necesitas, tío? No importa qué, tú solo dime cómo, cuándo y dónde Es el uh, chequeate el menú, lo ingeriréis Sacándose la boom, exclaman hey, 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 hey No podéis colarme vuestro pufo ni aunque me truqué Un supercerdo desde amargos 16 Moverte o te ablandan Habla, bla, 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 bla Y a ti solo te gritan por exagerar Soy malestar en la normal que habla mal y solo sabe molestar Una innovadora bomba verbal donde descanso es Templo de mis mansos, humo denso, las palabras representan Hablan bajos, hay sexo auditivo, tu alivio ha dado de pies y manos Hay porros encendidos, libros, discos, mitos, ritmos y vocablos A nadie le importamos una mierda que Nutre mi mente con mi producto Lo necesito pa' crecer Realizándome con este placer Y a ver qué coño van a hacer Cuando vean que yo no voy a perecer No importa qué, tú solo dime cómo, cuándo y dónde Mira, cabrones por la calle con capucha oliendo a Hip Hop Marcando sus pasos al ritmo de un beatbox Indagan esta mierda Verán un trazo fat, un trazo fat En el furgón de la madera, en la acera 5 vendas Escupen en sus manos o te riman palabrejas Deja que esta letra te taladre la cabeza Choca chinda fiesta verbal Y tú no rimas puta pura para puerta La secta del VAP representa Nos fumamos el funk, lo fundido mi placenta ¿Te acuerdas de mi mierda? Si no he venido nunca Está batándome dos gomas a la lengua para hacerme una catapulta Saluda en nuta de impoluta puta Soltura de inoportuna conducta con chusta de Buda Ni se inmuta, se desenfunda con furia Mi astucia, adicto al crank como la sucia No importa que tú solo dime cómo, cuándo y dónde La cruz de un solo hombre No importa que tú solo dime cómo, cuándo y dónde La cruz de un solo hombre No importa que tú solo dime cómo, cuándo y dónde ¿Dónde? La cruz de un solo hombre No importa que tú solo dime cómo, cuándo y dónde Mira, la cruz de un solo hombre Lo mantengo en el drama desde que me levanto por la mañana y pego un salto de la cama Mi mierda tan guapa que tuve que ocultarla para que no la violaran Salidos que no catan en el underground somos ratas Represento rap hasta cuando estoy con mamá en casa Un pro de pro de en prosa y mi voz salte a raza Traigo acción como un grafitero para tu mente anestesiada Rapear, estartar tu semántica, mi saga Trabajas solo, troncho como no Palabras abofetean a mi lado y me siento cómodo Me engancho el timono para hacerlo a mi modo Y soy capaz de joder con todos, de todos modos Tú solo dime cómo, cuándo y dónde la cruz de un solo hombre no importa que Tu solo dime como, cuando y donde La cruz de un solo hombre, no importa qué Tú solo dime cómo, cuándo y dónde La cruz de un solo hombre, no importa qué Tú solo dime cómo, cuándo y dónde La cruz de un solo hombre La cruz de un solo hombre La cruz de un solo hombre